Oh, hermanos, no hay dos del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo que guió a Simeón al Cristo aquel día, es el mismo que le ha traído a usted aquí esta noche, porque usted ha creído la promesa del Espíritu Santo, y él está tan obligado con usted como lo estaba con Simeón, igual, porque él es Dios, y él tiene que guardar su palabra. Entonces puedo ver a Simeón, él anhelaba y deseaba ver al Cristo, él creyó lo que la palabra de Dios le había dicho, sin importar lo que decían los críticos, él creyó la palabra de Dios, había un anhelo en su corazón de ver al Cristo, y él creyó que lo vería. Como David dijo, un abismo llama a otro abismo. Muchos de ustedes aquí creen la sanidad divina, ¿no es así? ¿Creen la sanidad divina? La sola razón de que creen en sanidad divina, prueba que existe la sanidad divina. Cuando venimos a América, hallamos al indio americano, y él adoraba algo, el sol, la luna y natura, porque en él, como un ser humano, sabía que tenía un hacedor. Por eso, había algo en su corazón que pedía adoración. Así es, con todo mortal, usted puede adorar su automóvil, su trabajo, su casa o algo. Usted adorará algo. Entonces, si hay algún ídolo, sáquelo y deje que Jesucristo tenga primer lugar, que él sea primero en todo. Entonces, el hambre, el abismo, como David dijo, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Ahora, un abismo llamando a otro abismo. Por ejemplo, esto, si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Quizás pueda pintárselo más claro, de esta manera. Soy un gran amante de la naturaleza, y cuando voy al campo, yo veo la puesta del sol, oigo los animales, el alarido de las fieras. Mi madre es media india, y hay algo de eso en mí, en mi sangre, y yo amo la naturaleza. Y cuando oigo el clamor de la naturaleza, hay algo que enciende mi alma. No lo puedo evitar. Recientemente estaba en Colorado, y estaba allí, sobre una montaña, y estaba viendo una madre águila, cuando traía a sus pequeños desde el nido, sobre sus alas, y los puso en un pasto verde. Y luego ella voló de nuevo hasta el pico más alto que pudo, y ahí se posó. Ella comenzó a mirar. Yo la miraba con mis binóculos, mi caballo amarrado en un árbol, y yo miraba, y dije, Señor, me agrada esto. Y me parecía que hasta podía alfatear. Si usted alguna vez ha estado cerca de un nido de águila, lo hacen de palos afilados y cosas. Y esos pobres aguiluchos caminan sobre esos palos y espinas. Jamás han conocido otra cosa. Pero un día, mamá águila extendió sus alas, y ellos se subieron a las alas y salieron. Yo miré a esos pequeños, y estaban celebrando un aviamiento pentecostal. Corrían de aquí para allá en el césped suave, picando allí, chirreando unos a otros, saltando uno sobre el otro con tanta libertad. Pensé, bueno, eso es correcto. Eso ahí era como un hombre en el viejo nido del mundo, conociendo solo lo que el diablo le da. Pero un día, Dios lo levanta y lo coloca a la sombra en delicados pastos. ¡Oh, cómo se regocija! Está libre. No hay nada que lo dañe. Pensé, ¿por qué no tienen temor esos aguiluchos? ¿Que no sabrán que hay por ahí coyotes que los pueden devorar? Pero de vez en cuando, ellos miraban hacia arriba, y la madre estaba allá mirándolos. Pensé, pues, gloria a Dios, correcto. Él me ha tomado el nido del mundo y subió las rampas de la gloria, sentado en las alturas, mirando sobre su herencia, vigilando que no le llegue ningún daño. Si un quehoyote se encaminará hacia uno de los aguiluchos, ella lo mataría con sus garras. Pensé, correcto, debe que Satanás persiga a un creyente y tendrá que lidiar con Jesucristo, correcto. Que lo intente. Después, ella estaba mirando, su cabeza majestuosa, mirando. Estaba en la roca más alta, de donde podía mirarlo todo. Sus ojos de águila mirando. Después, la vi a través de mis monóculos de alta potencia, que levantó su cabeza y comenzó a mirar. Estaba percibiendo el aire. Pensé, ¿qué será? Lejos, allá en el norte, un viento norteño comenzaba, y el trueno rugió. Ella dio un alarido, y hacia abajo se fue. Extendió sus grandes alas en ese verde prado, y cada uno de los aguiluchos corrió a prisa. Fueron instruidos, quizás, antes de dejar el nido. Aprisionaron con sus picos las plumas, girando sus picos hacia abajo, y enganchándose de las plumas. Y ella se elevó con esas águilas en sus alas, y prosiguió recto, penetrando ese viento que soplaba 80 kilómetros por hora, directamente en la hendidura de la roca. Lloré como un niño. Pensé, un día glorioso, cuando este avivamiento haya terminado, él vendrá de la gloria, extenderá sus grandes alas de poder, y los aguiluchos ahí engancharán sus picos, y volarán a la gloria con él. Un abismo, llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay otro que responde. En otras palabras, antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, tenía que primero haber una tierra en que crecer. Dios nunca hizo el árbol para la tierra, él hizo la tierra para el árbol. Él hizo la tierra y ordenó que la tierra produjera el árbol, y la tierra estuvo llamando hasta que el árbol apareció. Antes de haber aleta en el lomo del pez, pues no había agua en que nadar. Pero la razón de tener aleta es porque había agua en que nadar, para usarla. Todo lo que tenemos es para un propósito y para una causa. Hace poco leía de un muchacho que se comía las gomas de los lápices. Se comía toda la goma que hallaba. Y aún se comió el pedal de la bicicleta. Y no sabían lo que pasaba con el niño. Lo llevaron para un examen con el médico a la clínica. Y al examinarlo, hallaron que a su cuerpo le faltaba azufre. El azufre se encuentra en la goma. Y él se comía la goma para conseguir el azufre. Ahora, aquí está. Cáptenlo. Si había algo aquí adentro clamando por azufre, tenía que haber un azufre que respondiera antes que lo pidiera. ¿Ven lo que digo? Ahora, así es cuando un abismo llama a otro abismo. Antes de que pueda haber un abismo clamando, tiene que haber un abismo que responda. Y así como muchos de ustedes hace años probablemente eran pecadores. Quizás usted estaba en alguna iglesia formal que no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted oyó el mensaje. Hubo algo allí que clamó por más de Dios. Quizás estaba viviendo en una condición injustificada ante Dios. Pero deseaba el bautismo del Espíritu. Y por eso hambreaba. Y la razón cierta de que hay un Espíritu Santo es porque usted lo anhelaba. Usted no le desearía a menos que hubiera algo aquí adentro que clamara por ella allá. ¿Ven lo que digo? Y la razón cierta por la cual usted está aquí en esta noche es que usted cree en la sanidad divina. Y si aún no fuera enseñada en la Biblia, si un grupo de ustedes creyera en sanidad divina, tendría que haber una fuente abierta en alguna parte. De no ser así, jamás lo desearían. Si usted tiene el deseo de ser sanado por Dios, hay un Dios que lo puede sanar. ¿Correcto? Porque el abismo llama al abismo. Así mismo era con Simeón. Él sabía que un Cristo venía. Y sabía que Cristo le había prometido que lo vería antes de morir. Ahora no tiene... Bien. Así como Simeón fue guiado... ¿No es algo extraño? Justamente cuando Jesús apareció en la escena, Simeón fue guiado por el Espíritu Santo directamente a Cristo. Por el mismo Espíritu Santo que le dio la promesa. Y el Espíritu Santo que dio la promesa de esta sanidad divina, le ha guiado a usted aquí esta noche a la fuente abierta esta noche para todo aquel que quiera, ahora mismo. El mismo Espíritu Santo guiándolos, guiando a hijos de Dios, a los que creen la promesa de Dios. ¿Ven lo que digo? Cada uno de ustedes, hijos e hijas de Dios, son guiados aquí porque creen la promesa de Dios. Oh, cuando pienso en esto. Luego pienso que allá en el rincón había una viejita. Se nos dice que era ciega y su nombre era Ana. Ella era una profetisa que esperaba la venida del Señor. Dios estaba obligado a mostrarle a ella el Cristo. Y el Espíritu Santo se movió sobre Ana. Y puedo ver a esa profetisa vieja y ciega esa mañana, viniendo a través del edificio, ciega, guiada por el Espíritu Santo, moviéndose entre toda esa gente, acercándose a la fila de mujeres y detenerse precisamente ante la fuente, porque fue guiada por el Espíritu Santo. Sí, Él está aquí esta noche. Él se ha levantado dentro de los muertos. Les ha dado la promesa. El Espíritu Santo los ha juntado. Si no estuvieran aquí esta noche, si el Espíritu Santo no los hubiera traído, estarían en alguna parte del mundo. Pero están aquí en este edificio caluroso, abanicándose. ¿Por qué? Porque esperan ver a Jesucristo llegar a la escena y confirmar su palabra. Expectativa. Si usted espera venir solo para hallar algo que criticar, el diablo ciertamente le mostrará mucho que pueda criticar. Ciertamente lo hará. Uno recibe lo que espera. Algunos dicen, si no llego en la línea de oración, si yo veo tal y tal cosa, entonces creeré. Usted recibirá lo que espera. Yo espero esta noche ver al Espíritu Santo venir y manifestarse en poder, derramar su gloria en este edificio. Muchos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, pecadores llorando hasta llegar al Calvario, los enfermos sanados y toda clase de señales y maravillas, porque Jesucristo lo ha prometido. Yo creo su promesa. Oremos. Padre celestial, por cuanto tu palabra es verdad, confirma tu palabra con señales y maravillas del Jesús resucitado. Sabemos que cuando Él estuvo en la tierra, Él no reclamó ser una gran persona. Solo afirmó que tú le mostraste por visiones lo que debía ser. Él conocía los pensamientos de la gente y sus condiciones. Él supo cuando la mujer con flujo de sangre tocó su vestidura. Ella estaba ahí y se dio cuenta que no podía esconderse, porque Jesús la estaba mirando. Él sabía. Él dijo, tu fe te ha salvado. Mi Padre, sabemos que Él está aquí esta noche, porque Él prometió estar. Y nuestra confianza está inclada en Él, en su palabra. Estamos seguros que le hemos visto en la manifestación de su gran resurrección aquí en la tierra, obrando entre su pueblo en su iglesia. Y Señor, permítanos ser hoy los dadores de luz de esta edad. Cuando se fije el gran drama al final del camino y cada uno de nosotros se presente delante de ti y baja el gran telón y nuestras vidas de esta generación sean proyectadas, Dios, déjame oír mi voz clamando en contra de la injusticia y llamando a la gente que crea en Jesús, tu Hijo. Bendice a la gente aquí esta noche sentados en este intenso calor y yo te ruego Dios que les des una bendición especial, que el confortante poder del Espíritu Santo quite todos los pensamientos. Y Señor, santifica a tu siervo ahora mismo para el culto que viene, parado aquí, consciente que ojos mirarán hacia acá y ruego Padre la humildad y que permitas que tu gran y glorioso poder sea conocido de todos. Y si tu indigno siervo ha hallado gracia en tus ojos para esta noche, toma a esta indigna persona, quita el ser de mí y entra tú Señor Jesús y habla a tu pueblo. Y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, la última oración hecha, las batallas terminadas, los humos disipados, las armas colgadas, las Biblias cerradas, lleguemos a tu casa en ese gran amanecer cuando el alba eterna rompa en claridad, cuando los escogidos a su patria lleguen ya, como el poeta dijo, Señor, al ver esa gran mesa extendida para la cena, a miles de millas de larga, mirándonos unos a otros a través de la mesa, veteranos con cicatrices de batalla, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas, el Rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y con sus propias manos limpiando nuestras lágrimas y diciendo, no llores más, todo ha terminado, entra en el gozo de tu Señor. Las luchas del camino parecerán nada, Padre, cuando lleguemos al fin del camino. Y ayúdanos esta noche, Señor, para olvidar las cosas del pasado y proseguir ahora al blanco del supremo llamamiento y que tu Espíritu venga y manifieste a tu Hijo Jesucristo a esta gente, mientras que me he esforzado como mortal para hablarles de ti, siendo tú el mismo ayer y hoy por los siglos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. El Señor les bendiga y en esta noche, antes del culto de sanidad, escúsenme por ser un bebé, pero algo penetra en mi corazón cuando hablo de él. Recuerdo cuando por primera vez fui llamado por los ministros, cuando vieron que desde niño visiones me venían, dijeron, Billy, nunca te metas con eso. Dijeron, eso es del diablo. He enseñado tales cosas por ministros, yo medio creí que las visiones podrían ser erradas, pero cuando él vino a mí aquella noche y me dijo quién era, oh, yo sé que él está aquí ahora mismo, yo conozco su presencia y sé que le amo. Pensé, ¿cómo podría yo ser un diablo y amar tanto al Señor Jesús de la manera que le amo? ¿Cómo podía mi corazón sangrar por él y él conociendo mi corazón? Pero él vino y me dijo diferente y yo le creo a él porque cuadra con la palabra de Dios, mientras que la palabra de Dios no cuadra con la palabra de Dios, porque vivimos en este día. Y ahora, amigos cristianos, quiero decirles a todos, porque a veces cuando esto viene sobre mí, quizás pensarán, ¿qué sucede? Yo no lo puedo explicar, está fuera de explicación, pero me pongo tan débil que casi no puedo pararme después de verme con una o dos personas. Quizás no entiendan eso, pero lean las Escrituras, ellas lo declaran. Creo que fue el profeta Daniel que vio una visión y él dijo que fue turbado en su mente por muchos días, ¿no es así? Y Jesús, una vez cuando una mujer con suficiente fe para hacerlo volver y ver quién era ella, él dijo, percibo que virtud, o sea fuerza, ha salido de mí. Y personas aquí mismo, cuando cristianos, no soy yo, no, yo soy solo un hombre, el primero entre pecadores, pero como un abortivo para ustedes el Evangelio completo, correcto, por gracia, por la gracia de Dios, él me permite llamarlos, mis hermanos y mis hermanas y yo los amo. Y no estoy aquí esta noche para ser visto ni oído. No estoy aquí por las finanzas. Ustedes saben eso. Estoy aquí por una sola causa, porque amo a Jesús y los amo a ustedes. Y creo que al responder a esta invitación y quizás yo logro someterme a él y él llega a hacer algo a través de mí que los haga a ustedes amarle más y creerle y ser sanados. Esa es mi única alternativa que tengo de estar aquí. Dios les bendiga. Dios bendiga a los pastores y hombres de negocios y les digo ahora, antes de que me debilite tanto que no pueda dejar la plataforma, mi hijo y mi encargado se ocupan de eso. quiero decirles a Dios que Dios les bendiga y si nunca llego a verlos otra vez desde el lado del gran río, los veré en esa mañana y tendré el mismo testimonio que tengo ahora. Yo amo al Señor Jesús. Y en cuanto a las visiones, Dios me da visiones. Eso es cierto. Con la Biblia delante de mí y Dios que es mi testigo y conoce, yo solo puedo declarar y decir a medida que Él me lo permite por su gracia. Así que oren por mí. Y una cosa más deseo pedirles. Voy a la África, India, Palestina, Alemania y recordando esas tierras como fueron antes, no piensen que los brujos médicos y esas personas poseídas de demonios no le retan a uno en el mismo terreno. Mejor será que uno sepa de qué está hablando. Correcto. Y cuando los vientos estén soplando fuertes y calientes y esté rugiendo la persecución, recordaré que en Washington D.C. ¿Alguien está orando por mí? ¿Me prometen eso? Si es así, levante la mano. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahora, creo que anoche repartieron 100 tarjetas de oración. Anoche. y creo que el número o la letra fue Y. Y creo que llamé las primeras 15 anoche. Creo que eso es correcto. ¿No fue así, hermanos? Las primeras 15 de las tarjetas que fueron dadas. Ahora, llamaremos algunas más. Y si en esta noche la fe sube, quizás podemos llamar dos o tres grupos. Y si no, les hago esta pregunta a todos. ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y desean ser sanados por Dios esta noche? Levanten la mano. El que no tenga tarjeta, casi no queda uno. Están por donde quiera. Voy a pedirles algo. Quizás esta sea la primera vez que los veo. Es una lástima que no podamos quedarnos un poco más en estos cultos y entonces podrán saber cómo aceptar sanidad divina. En muchos casos, cuando la gente es sanada, un crecimiento es un demonio. Toda enfermedad es del diablo. Dios no enferma a sus hijos. El diablo hace eso. Y si Satanás echa fuera a Satanás, usted dirá, el diablo también sana. Pero Jesús dijo que no podía. Dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Él no puede. Solo Dios sana. La medicina, los doctores no dicen que sanan. Los hermanos Mayo es una de las mejores autoridades. Ellos dijeron, no reclamamos sanar, solo decimos que ayudamos a natura. Solo hay un sanador. Ese es Dios. Pueden coserle una herida en la mano, pero no la pueden sanar. Solo la pueden coser. Un dentista puede sacar un diente, pero ¿quién va a sanar el lugar? El médico puede sacar el apéndice, pero ¿quién va a sanar la herida que hizo? Solo Dios. La medicina no repara los tejidos. La medicina es una ayuda, pero Dios es el sanador. El doctor puede fijar su brazo, pero cuando lo hace, usted no sale ya sano de una vez. El médico hace su parte, lo que está enseñado a hacer y tiene conocimiento. Él fija su brazo, pero deja que Dios lo sane. Correcto. Toda sanidad es de Dios. Usted solo crea a Él. A veces en esos crecimientos la vida sale como un demonio y esos crecimientos mueren. Si la vida saliera de usted, por supuesto, usted moriría. La vida se iría de usted, pero el cuerpo todavía estaría. Se encoge. Si hubiera aquí uno que embalsama, se habría que el cuerpo humano o otro cuerpo, toda carne encoge cuando la vida se ha ido. Observe un animalito cuando es matado en la carretera. Lo que pesa. O algunos cazadores saben, si usted mata un animal o una res para comer y lo pone sobre la balanza, pésalo luego de matar y en la mañana vuelvo a pesar y vea cuántas libras más liviano es. Y luego déjelo así por dos o tres días y vea cuánto más pesado se pone. Ahora, un crecimiento, cuando muere, el demonio sale de ahí como un tumor, cáncer, cataratas y por el estilo. Y cuando el demonio sale, lo cual es una vida. Cada persona aquí viene por un pequeño germen. Y usted comienza a desarrollar células y estas células se forman conforme a la naturaleza de la vida que contienen. Y así se formó el hombre, la célula de un perro. Lo hace el perro, la del pájaro, el pájaro, cada uno conforme a su naturaleza. Pero un demonio que es un crecimiento y no tiene que aparecer como crecimiento, pero comienza a desarrollar células. Por ejemplo, el cáncer comienza a desarrollar células y se hace más y más grande. Ahora tiene una vida y está viviendo de la misma manera que usted vivía y se desarrollaba en el vientre de su madre, igual, desarrollando. Pero esa vida no es su vida, es una vida diferente, la vida suya es para vivir, pero esta es una vida de muerte, o mejor dicho, un espíritu de muerte, perdónenme. Y es muerte. Esa no debe estar en usted, no estaba ahí antes, pero ahora ahí está. Pues entonces, ¿quién la puso ahí? Solo viene de una cosa y es el diablo. Y es un germen, cáncer, tumor, o cualquier cosa de estas cosas vienen de un germen y usted también viene de un germen. Entonces, cuando eso muere, por ejemplo, como una catarata, la persona que tiene cataratas, cuando el espíritu sale, la gente dice, puedo ver, puedo ver, y al otro día pueden ver mucho mejor. Más o menos como las 72 horas, la corrupción comienza, como la resurrección de Jesús. Las células en él no se corrompieron, él se levantó antes de los 3 días y 3 noches, él murió el viernes en la tarde y se levantó el domingo en la mañana, porque David dijo, no dejarás su alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas células comienzan a descomponerse en 72 horas, pero muchos pacientes, cuando eso comienza a hincharse, ese crecimiento se hace más grande. Por supuesto, su corazón tiene que purificar el torrente sanguíneo. Una señora vino a mí anoche, una dama muy santa y piadosa con un gran cáncer. Ella me dijo que estaba en la línea y que el cáncer estaba todo cubierto con su cabello y dijo que yo la miré y le dije bajo el espíritu que ella tenía cáncer en su cabeza. Yo le dije que se le iba a caer y se le cayó y me supongo que lo tiene aquí esta noche en una botella de alcohol ahora mismo. Hemos tenido miles de casos. Está la señora, puede ponerse de pie si está en el edificio con ese cáncer en el alcohol. ¿Está en alguna parte aquí? ¿Ya está de pie? Mueva la mano o algo para que alguien la vea. Sí, allá está la dama parada con el cáncer. Yo los he visto aquí en la plataforma tornarse blancos y caer. Eso es un milagro. Comúnmente, cuando el crecimiento está muerto, la vida sale de él, pero el crecimiento no se cae porque está por dentro. Y si así sucede, se queda ahí por unos días y comienza a hincharse. Como cualquier carne, las células comienzan a descomponerse. Entonces, usted está enfermo con fiebre. Es como una infección. El corazón bombea la sangre y purifica el cuerpo. Hay un pedazo de carne suelta en su cuerpo. El paciente se enferma violentamente y entonces dice, oh, me sentí tan bien en la plataforma y por un día o dos, pero pienso que perdí mi sanidad. Hermano y hermana, esa es la mejor señal en el mundo que usted ha sido sanado. ¿Ven? Luego usted deja de creer y tan cierto como su fe echó fuera a esa vida, su incredulidad la trae de nuevo. Sí, la resucita. Recuerden, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, más después regresa con siete espíritus peores, ¿correcto? Deje pues que funcione la fe del hombre bueno. No importa cómo se sienta, no es lo que usted sienta, es lo que usted cree. Jesús nunca dijo, lo sintieron, más bien dijo, ahora creéis, Dios les bendiga. Muy bien. Veamos, creo que repartieron cien tarjetas de oración anoche y eran Y. no alcanzamos todas. Tomemos las últimas quince para probar. ¿Quién tiene la tarjeta número ochenta? Sería más bien el ochenta y cinco. ¿Quién tiene la tarjeta ochenta y cinco? ¿Podría levantar la mano? ¿Tendrá alguien la tarjeta ochenta y cinco? Bien. Bien, ochenta y seis. ¿Quién tiene la tarjeta ochenta y seis? Bien. ochenta y siete. Ochenta y siete. ¿Veo a alguien con la tarjeta ochenta y siete? Por favor. ¿Se puede poner de pie? El ochenta y siete. Puede ser que la persona no puede levantarse, quizás está en una camilla, puede ser sordo y dirá, ninguno me ayudó. Tengo unos cuantos casos archivados así en mi oficina. Dicen, pues yo estuve ahí y usted dijo de tal número a tal número y ninguno me ayudó y quizás eran sordos. Tenemos el ochenta y cinco, ochenta y seis. Sí, ochenta y siete. Vea la tarjeta de su vecino. Él puede ser sordo y no oye. ochenta y siete. Gracias, hermana. ochenta y ocho. ¿Quién tiene ochenta y ocho? La tarjeta ochenta y ocho. Está en el edificio. ochenta y ocho. Bien. ochenta y nueve. Tarjeta ochenta y nueve. Puede ponerse de pie. ochenta y nueve. Habrá una mano levantada para la ochenta y nueve. Bien. ochenta y nueve. Muy bien. Noventa. ¿Noventa? Solo creed. Muy bien. Sí. Ahora, todos los que están presentes, si tan solo hacen lo que Él dice, no importa lo que Él diga, háganlo. Háganlo. Exactamente lo que Él dice. Ahora, yo soy su hermano. Únicamente soy un hombre. Ahora, si Él viniera y tomara este pobre esqueleto y lo bendijera suficiente para permitir a su Espíritu Santo obrar por Él, entonces verán a Jesucristo moviéndose en la audiencia. Ahora, no importa cuánto Él se vindica aquí, si ustedes no le creen, Él nada puede hacer a su favor. ¿Correcto? No importa si Él estuviera aquí mismo a mi lado visible para que lo pudieran ver, pero si ustedes no me creen, yo no podría hacer nada por ustedes. Pero mis palabras serán justamente lo que Él ha dicho en su Escritura. Y yo oraré con todo mi corazón que Dios les ayude, porque probablemente habrán madres y padres aquí, enfermos, afligidos y necesitados. Y yo pediré a Dios que les ayude lo mejor que puedan. Bien, hagan fila aquí a mi derecha. Ahora, inclinemos nuestras cabezas por un momento. Bondadoso Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo venga ahora y manifieste las obras de Jesucristo. Bendice a este pueblo en todas partes y haz que sean sanos, haz que estén bien y que sean sanos y felices. Y ahora, para poder lograr esto, Padre, tú conoces la fragilidad de tu siervo. Y yo no sé qué decir o qué hacer, pero he hecho todo esto por tu mandato. Y creo que tú estarás aquí esta noche para bendecir y ayudar a esta gente. Y, Padre, si tan solo tú permites que tu Espíritu Santo venga a tu siervo y revele estas cosas, lo que debemos hacer y cómo hacerlas, entonces estaremos todos felices y con regocijo. Y esta audiencia te creerá con un corazón unánime. Y, Padre, te pido esto como tu siervo, que ningún enfermo salga de este edificio esta noche. Que todos salgan sanos regocijándose. Lo harás, Padre. Lo ruego con gracia y fe en mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, muchas veces, habrá alguien en esas luces, alguien que las pueda cambiar. Ahora, a veces, este Espíritu Santo viene y muchos de ustedes han visto la fotografía. Si regreso, les traeré algunas. Como el hermano Moore decía esta noche, ha sido tomada varias veces. Y luego, en los libros, me supongo que los tienen, solo tenía dos cajas. Espero que se gocen con ellos. Ahora, hay otra fotografía a donde se manifestó y un fotógrafo de un periódico la tomó en Camden, Arkansas. Pero no fue autenticada como esta de la asociación americana. Ellos la tienen y ha llegado a ser auténtica. Así que a nosotros, y miles de personas. Cuando yo estaba parado en el río hace tiempo, bautizando a 500 después de un aviamiento, y bajó hasta donde yo estaba parado, y hubo gente que se desmayó, y era como un fuerte rugido y llamas de fuego. Yo ruego que Dios se haga visible ante la audiencia en esta noche, en la misma manera, en la capital, una vez más, si yo puedo hallar favor con Dios. Ahora, ustedes saben que podrá ser visto de algunos y no de otros. No queremos pensarlo, pero así es. Juan fue aquel que dio testimonio de ver al Espíritu de Dios sobre Jesús, ¿correcto? No dijo que la multitud. Y los magos siguieron la estrella, ¿creen eso? Y pasó por encima de todos los observadores en la tierra, desde el oriente, semanas y meses viniendo. Y ellos fijaban el tiempo con las estrellas y hacían vigilias todas las noches, así que acordaban el tiempo y ninguno la vio. Pero los magos la vieron porque la estaban buscando. Estén buscando a Cristo esta noche y le verán. Bien, el Señor Jesús les bendiga. Ahora bien, Billy Paul y el hermano Moore, algunos de ustedes, ¿están todos listos? Bien. Está toda la fila hecha, Billy, todos los 15, todos los 15 en fila. Ahora, para el resto de ustedes, para los que no tienen tarjetas de oración y saben que no estarán en la fila, quiero que miren para acá y solo crean. Crean con la misma clase de fe como tuvo la mujer que tocó sus vestiduras. Y él se volvió y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Creen que es el mismo en esta noche? ¿Creen? En toda aquella muchedumbre ruidosa, cuando aquel pobre ciego sentado cerca de los muros se gricó probablemente dos veces a la distancia de este edificio, gritando y diciendo, ten misericordia de mí. Jesús quizás nunca oyó su clamor. Pero él sintió su fe. Entró entre todos aquellos que le criticaban. Él se tornó y dijo, tu fe te ha salvado. Luego se tornó hacia la audiencia y dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A la mujer junto al pozo le dijo, ve, busca a tu marido. Y dijo, yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra. Ahora, quiero preguntarles algo. Si lo que yo he dicho es la verdad, si es la verdad, entonces Dios tiene obligación con su palabra. No conmigo, pero con su palabra. ¿No es correcto? Él está obligado con su palabra. Y Él hará que ésta se cumpla exactamente de la manera como dijo que lo haría. Y si lo hace, todos ustedes aquí, si no han recibido Jesucristo, estarán dispuestos a hacerlo. Y ustedes que están presentes, que pueden ver su misericordia para con otros, Él tendrá misericordia de ustedes si tan solo tienen fe y creen. Oren y digan, Señor, soy un creyente. Y deseo que me sanes esta noche. Y Dios lo hará. Llegamos recientemente del África, a donde debo regresar en las próximas semanas. África, India, Palestina, Alemania, en el ministerio. Y en Durban, Sudáfrica, después de que pasaron tres o cuatro personas por la línea de oración y habían visto el poder del Espíritu Santo moviéndose entre la gente y viendo lo que Dios hacía, 30,000 aceptaron a Jesús como salvador personal en un solo llamamiento al altar. 30,000 de una sola vez. Entonces, yo creo que si tomamos la palabra de Dios como regla y salimos a todo el mundo a predicar el Evangelio, porque el Evangelio vino no solo en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. El Evangelio es la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo he ido a naciones en donde dicen, no queremos misioneros. Sabemos más de eso que ustedes. Pero lo que queremos ver es alguien con fe suficiente para manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que desean ver. Y así es como se convierten, así es como hallan a Cristo. Es porque creen de esa manera. Y confío en Dios con todo mi corazón que habrán muchos aquí esta noche que hallarán a Cristo en su corazón igualmente. Que el Señor Jesús de Nazaret bendiga a cada uno de ustedes. Es mi oración. Ahora bien, ningún hombre busca a Dios nunca. Dios busca al hombre. Nunca en todo el mundo el hombre ha buscado a Dios. Es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre cayó en el Edén, eso mostró la fuerza humana. Él se escondió. Dios buscaba al hombre. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Primero tiene que ser traído por el Padre. Luego, desearía explicarles algo sobre lo que es una visión. ¿Cuántas personas aquí han tenido un sueño? Déjenme ver las manos. Parece que las dos terceras partes. Es cierto que algunos nos sueñan. Nos dicen que esa es la subconciencia. Aquí está su primera conciencia y aquí está la subconciencia. Ahora, esta subconciencia es con la que procuro trabajar por medio del Espíritu Santo. En esta primera conciencia, puedo preguntarle a este hombre o a cualquier otro por aquí, ¿cree usted? Oh, sí, señor. Usted lo cree aquí. Pero, ¿qué de este hombre acá abajo? Él es quien gobierna el barco. No es el hombre en la cubierta, sino el hombre en el cuarto de máquinas. A veces, cuando usted se duerme, usted entra en esta subconciencia y usted sueña. Y usted sueña de cosas que hizo cuando estaba aquí. Luego, cuando se despierta, usted recuerda las cosas que soñó. Ustedes que tuvieron sueños años atrás, todavía recuerdan lo que soñaron. Había una parte de usted en alguna parte. ¿No es así? De otro modo, no lo recordaría. Algo que usted soñó hace muchos años. Ahora, el hombre que duerme profundo, la subconciencia está ahí atrás. Eso nunca llega acá. Pero un vidente, la subconciencia no está ahí atrás, ni tampoco está acá. Está aquí mismo. Él no se duerme. Tiene sus ojos abiertos y simplemente ve. Porque Dios le da a un hombre el dormir profundo, sin soñar. Dios le da a otros la manera de tener sueños. Si yo digo, sueñeme un sueño, usted no lo podría hacer. Luego, Dios pone en la iglesia a algunos apóstoles, profetas, dones de sanidad. ¿Es correcto? Todos son para la perfección de la iglesia. Pablo dijo, si vienen y todos hablan en lenguas y entran los inductos, no dirán que estáis locos. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, no se humillarán y dirán, verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Es correcto? Así es el evangelio. Así fue Jesucristo ayer. No es el mismo también hoy. Ustedes lo pueden creer hablando en lenguas. Pueden creerle por el Espíritu Santo. Pero yo le creo en la medida plena que Él es, el mismo Señor Jesús. Él no está muerto. Él se levantó de los muertos y está aquí esta noche, aquí en la plataforma, ahora mismo. Y que Él nos bendiga y nos ayude. Nunca he estado aquí antes, y hasta donde sé, no hay un alma de los que veo, que conozco. Muy pocos aquí en la plataforma. Recuerdo al hermano Bosé. He visto al hermano que está a su lado. No recuerdo su nombre. También el hermano Lindsay. Quizás tres o cuatro ministros sentados aquí que conozco en todo el edificio. Pero Dios los conoce a todos ustedes, ¿es verdad? Él los conoce a todos. Ahora, esta dama delante de mí, Dios en el cielo, sabe que nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Somos extraños, señora. Somos perfectos extraños. Pero Dios la conoce. Ahora, si Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, cambiamos el cuadro a lo que fue ayer, cuando iba a hallar algo sobre una mujer. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que eso suceda entre judíos y samaritanos. Pero Jesús, hablando con ella un poco, halló a dónde estaba su dificultad. ¿No es así? Ahora, si Jesús se ha levantado de los muertos y esta noche vive en nosotros, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal, yo estoy con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Esa es la verdad del Evangelio. Usted quizás no lo había leído ni pensado de esa manera, pero así es como está escrito en la Biblia. Su teología quizás lo pasó por alto en alguna parte, pero así es como está escrito en la Biblia. Yo estoy con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ustedes bien saben que espero por algo, es verdad. Espero al ángel del Señor, eso es verdad. Yo soy totalmente inútil como cualquiera de ustedes y estoy aquí quizás con críticos de frente. ¿Cuántos han visto su fotografía y conocen de mis reuniones y han visto cómo la ciencia ha captado su fotografía? Esa gran luz que viene. ¿Se puede ver? Sí, muchos de ustedes se han vendido miles de copias. El estudio Douglas en Houston, Texas, la tiene. Jorge Lacey, uno de los mejores investigadores en América, la tomó y la examinó detalladamente para ver si no era una doble exposición u otra cosa. Y en esto Jesucristo se vindicó a sí mismo como lo hizo ayer y hoy y por los siglos. Por supuesto, yo espero en Él. Si Él me ha de ayudar en esta noche, no lo sé. Y si he dicho una cosa tan ansiosamente o dicho algo fuera de la verdad, que Dios me perdone. No ha sido mi intención. Digo esto con humildad de corazón para representar a Jesucristo, el cual me escucha ahora mismo. Y que su misericordia esté aquí en esta noche, por cuanto hable estas cosas que son su palabra, que era él venir y ayudarme, es mi oración. Ahora, está la organista por aquí. Si ella tocará bien suave y lento el coro, solo cree. Todos, por favor, en actitud de oración, si usted desea, no tiene que inclinar su cabeza a menos que se le pida. Ahora, en la línea de oración, usted que viene, entienda que si Él reprende, usted debe, será la verdad. Y usted tiene que estar dispuesto a soportarlo. En la audiencia, donde quiera, si Él dice algo, sepa que no soy yo, es Él. Valle y arregle el asunto. Lo primero que debe usted hacer antes de hallar la cura, es hallar la causa antes de hallar la cura. Si usted como enfermo va al médico y él receta una aspirina, ese no es un buen médico. Está queriendo deshacerse de usted. Si es un buen médico, diagnosticará el caso hasta hallar el mal y comenzará desde ahí. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Si hay un espíritu malo, si hay pecado sin confesar o algo, o algo está fuera de la voluntad de Dios, uno puede ungir la persona toda la noche y orar y clamar y hacer de todo, pero ese demonio se quedará allí. Sí, correcto. Él tiene ese derecho. Y eso es lo que uno tiene que observar. Si Dios ha puesto una maldición sobre alguien por alguna razón y usted viene y se la quita, se harían problemas como fue con Moisés, correcto. Aquí está Él, el Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo a toda persona aquí bajo mi dominio para la gloria de Dios. Quiero hablar con usted un momento, hermana. Usted está consciente de que algo está sucediendo, por supuesto, es que acaba de suceder. Si esa es la verdad, deje que la gente lo sepa levantando la mano. Así es. ¿Ven? Es su presencia. Eso es. Ahora, yo soy un extraño a usted y nunca en la vida la he visto. Y si ahora el Espíritu Santo del cual he hablado, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, si yo lo he testificado fielmente a la gente y lo he declarado ser la verdad y Él es el mismo, entonces Él me revelará algo para usted que le ayudará a creer. Yo no conozco su necesidad, pero Él sí sabe. Entonces, si Dios permite eso, ¿aceptará usted su sanidad o lo que usted desea, ya sea dinero o aquello por lo cual usted le busca? Sean problemas domésticos o lo que sea. Lo que sea, Él lo sabrá y Él tiene como hacérmelo saber. ¿No es así? Eso lo haría Él mismo que habló con la mujer junto al pozo. Bueno, ahora, yo solo hablo con usted como Él hizo para hacer contacto con su espíritu y ahora veo que usted se aleja de mí. Usted ha tenido un gran choque. Sí, un accidente. Fue un accidente opotomilístico y usted fue arrojado al aire y le torció en el cuello y esto ha causado un cáncer allí, en su cuello. Y usted es una especie de maestra en las Escrituras. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sobre la autoridad de la Palabra de Dios por esta mujer muribunda, ordeno a esta cosa mala que la deje. Satanás, tú has sido expuesto. Sal de esta mujer a medida que la Iglesia del Dios vivo te ordena salir, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermana, un momento. Solo quiero hablar con usted, por supuesto. Usted sabe que eso se ha ido, así se mantendrá. ¿Sienta la diferencia en su garganta? Todo se le ha ido. El bocio ha desaparecido de su garganta. Dios le bendiga. Siga su camino y sea agradecida. Gócese y regocíjese. Ahora, solo tengan fe en el Señor Jesús. Que Él sea el centro de sus pensamientos ahora mismo, el Señor Jesús. Mientras piensan en estas cosas, pensando ellos en estas cosas, estaban unánimes juntos. Recuerden, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo hoy. Tengan fe, miren para acá, audiencia, y crean con todo el corazón y préstenme su atención. Estén en oración. Mantengan fe en Dios. Ahora, creo que esta es la dama, ¿es esta la paciente? Bien, acérquese más, hermana. Por supuesto, eso no le dañará, es solo su presencia. Y de eso usted está consciente. Y para ustedes en la audiencia, yo soy, yo soy su hermano. Y esto no es psicología. Sentí eso viniendo de la audiencia. No es eso. Es Dios Todopoderoso. ¿Ven? No es psicología. No es. No hagan eso. Piensen que es el Señor Jesús. ¿Ven? Unánimes. Ahora, hermana, deseo hablar con usted por un momento. Somos extraños, me supongo. Pero Jesucristo nos conoce a los dos. Y este es nuestro primer encuentro en la tierra. Pero Él la conoce a usted y la ha alimentado toda la vida. Y Él me conoce a mí. Y siguió, como su hermano, y por su gracia, por un don divino, del cual nada tuve que ver con su otorgamiento. Yo nací un bebé y lo primero que recuerdo es una visión. Ahora, quiero que mire para acá por un momento. Por supuesto, usted está enfermo. Y está sufriendo de una condición que es un espíritu tenebroso a su alrededor. Es la muerte. Y está en forma de cáncer. Y el cáncer está localizado en el seno. Y la veo examinada por uno muy fuerte. Y usted tiene una hernia. Y la hernia está en los intestinos. Y usted está enferma del estómago también. También está enferma del corazón y le causa desmayos. Hace pocos días estaba sentada en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia la ventana. ¿Son verdad esas cosas? Todo verdad. Lo que fue, por supuesto, se me ha ido. Pero, ¿qué cree usted que fue aquello que conoce su vida? ¿Será Jesucristo? ¿Lo acepta usted así? Gracias. Usted está dispuesta y sabe que algo sobrenatural está aquí. Y si usted cree que es el Señor Jesús, como yo lo he predicado de la palabra, usted cree que es el Señor Jesús. Yo sé que aún cuelga sobre usted un espíritu tenebroso. Es algo muy serio. La veo. Su nombre es... Eva. Y su apellido es York. Y usted vive en esta ciudad. Y su dirección es 613 calle 6. ¿Es correcto? Usted regresará a casa sana. En el nombre de Jesucristo. Que ella puede regresar sana. Dios la bendiga. Váyase feliz y contenta. Solo tengan fe. No duden. La Escritura ha dicho, anda y no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Pecado no es beber, fumar, jugar. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque usted no cree. Jesús dijo, anda y no peques más, o ya no descreas, porque no te venga algo peor. Tengan fe en Dios. Créanle de todo corazón. Veo que la luz todavía sigue a esta dama, si aquella es la que se fue de aquí. Ahora cuelga cerca de una persona de color. Sí, esa dama está enferma de la vesícula y una hernia. ¿Cree que el Señor Jesús la sana, señora? Usted, sentada ahí con esa cosa blanca en el cuello, si usted lo cree de todo corazón, puede levantarse y reclamar su sanidad y será hecha sana en el nombre del Señor Jesús. Dios la bendiga. Tengan fe en Dios. ¿Ustedes creen? Usted tiene una hernia. ¿No es así, Señor? Sentado ahí, ¿no es correcto? Usted estaba sentado y orando. Señor, haz que ese hombre me hable. ¿Es correcto? Si es la verdad, levante la mano. Póngase de pie. Su fe le ha sanado, hermano. Vaya a su casa. Jesucristo le sanó. Es el mismo Señor Jesús. Usted no necesita estar aquí, sino tener fe. Solo crea a Dios con todo su corazón. y recibirá lo que pide. Jesucristo se lo concederá si usted tan solo cree. Pero se requiere fe. Usted debe creerle de todo corazón y Dios lo cumplirá. El paciente... Perdóneme, Señor. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Sí cree? Usted está un poco excitado por la presencia de su ser parado aquí. Y creo... Que usted viene de otra ciudad. Usted viene de una capital también. De Richmond, Virginia. Usted tiene un cáncer. Está dentro de su boca, en su quijada. ¿Es correcto? ¿Quiere irse a casa sano? Acepte a Jesús como su sanador. En el nombre de Jesucristo. Que esto salga del hombre. Que lo deje. Dios le bendiga, Señor. Váyase creyendo, teniendo fe con todo su corazón. ¿Qué dicen? Ahora sé, al verla, usted está llegando a ser una persona bien joven. Más joven de lo que es en mi presencia. Usted está sufriendo con dolores de cabeza. Y eso viene de muchos años. Hace como 25 años que comenzaron estos dolores y le han estado molestando desde entonces. Usted ha sido una gran creyente y ha orado por esta hora, la cual ha llegado ahora. Usted le ha dicho una oración a Dios que si tan solo pudiera acercarse a mí, si yo orara, sus dolores dejarían de ser. ¿Es verdad todo eso? ¿Es la verdad? Ahora, usted oyó lo que fue dicho, pero ese no fui yo. Esa fue solo mi voz. Lo que fue, recuerdo ver a una persona joven o algo, ¿fue de la manera que fue dicho? Exactamente como fue dicho. Ahora, ¿usted cree que Dios lo hizo? ¿Usted le cree a Dios? ¿Está segura que Dios está presente? Un momento. Veo otra cosa. Una señora joven parece estar cerca de usted. Es una hija. Sí. Usted hacía preparativos para ir de viaje. Iba a verla. Y ella es de Indiana. De Richmond, Indiana. Es donde ella vive. Y su esposo es un ministro. Y ella le ha escrito una carta o algo diciéndole que no vaya porque yo venía para acá. ¿Es correcto? Usted está sana. Puede seguir su camino. Dios le bendiga, hermana. Ahora, solo crean. Tengan fe en Dios. Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, solo tengan fe y crean. Dios bendiga a ustedes, amada gente de color, alabando a Dios. Él siempre está listo para ayudar cuando usted cree, para ayudar en la necesidad. Un momento. La dama. Ahora veo al Espíritu Santo parado allá en la esquina. Está sobre una dama de color. Ella ha estado mirando para acá y está orando. Ella tiene un crecimiento. Y eso está en su garganta. Tiene la mano levantada. ¿Acepta su sanidad, señora? La señora sentada ahí detrás de usted, ella también tiene un crecimiento y está en su hombro. ¿Es correcto, señora? Ambas pónganse de pie ahora mismo. Las dos damas ahí con el crecimiento. Las dos damas de color. Jesucristo las sana a ambas. Pueden irse a casa y ser sanadas para la gloria de Dios. Su fe las ha sanado. Dios les bendiga. Tengan fe en Dios. Dios, no descrean, pero antes crean que todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. Amén. Qué banco de fe hay aquí en el edificio. Se ve una nube blanca por todo el edificio. Están ciertamente en el Espíritu del Señor ahora. Cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo está, señora? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Quiero decir que un profeta es un predicador. Usted no espera que yo sea del enemigo. Usted espera que yo sea de Dios. ¿Es así como usted lo acepta? Entonces yo puedo olvidarle. Porque él me dijo que si yo lograra que la gente me creyera y fuera sincero al orar, que nada se interpondría a mi oración. Ahora, no soy yo el que le ayuda. Es Dios el que sana. Yo dudé. Dije, no me van a creer. Él dijo, dos señales te serán dadas. Como fue con el profeta Moisés. En esto la gente creerá. Una era para revelar los secretos de la corazón a la gente. Ahora, usted no está aquí por sí misma. Aunque usted es nerviosa y está agotada por causa de la enfermedad de esta niña. Esta niña está sufriendo. Ha sido desahuciada por los médicos para morir. Es leucemia. ¿Es verdad? Usted trajo a esta niña desde otra ciudad. Usted viajó viniendo del oeste hacia el este. Usted ha venido de un estado que tiene montañas. Es Pensilvania. Y la ciudad es Chambersburg. ¿Es correcto? Tráigame la niña. Pequeña amada, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías. ¿Crees que soy su siervo? Entonces, en su lugar, pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana. Satanás, sal de esta niña por la autoridad de la Biblia de Dios y con un don divino administrado por un ángel. Te conjuro que dejes la niña, sal de ella. ¿Tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga. Da la vuelta y saluda a la audiencia. Dios bendiga a esta niña con tremenda fe. Sea sanada. Dios te bendiga, amada. Regresa a tu hogar, mándame una carta. ¿Cree usted que soy su profeta, su siervo? ¿Cree que Dios está cerca y su espíritu y esto que está siendo hecho es del Señor Jesús? No yo. Yo soy un hombre. Si Dios me hiciera saber lo que usted padece como una vindicación que soy su profeta parado aquí revelando la verdad, como él le dijo a la mujer, ve, busca a tu marido. Y ahí dijo, no tengo marido. Él dijo, cinco has tenido. Y ella dijo, veo que eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Ahora, ese mismo espíritu que estaba en el Hijo de Dios, él prometió enviarlo de nuevo en la forma del Espíritu Santo y que estaría con nosotros y moriría en nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo cree? Entonces, él puede conocer sus problemas. ¿Verdad que sí? Usted sufre el corazón. ¿No es así? Toda persona enferma del corazón, póngase de pie. Pueden ser sanados ahora mismo. No importa que tenga su corazón. Señor Dios, tú conoces nuestra fuerza y cuán enfermizos somos y cuán débil. Pero, Señor, sabemos cuán fuerte eres tú. Y enfermedad del corazón es algo que los médicos no pueden mejorar. Pero, Señor, ¿quién hizo el corazón? Fuiste tú. Y ahora yo reprendo este poder demoníaco que tiene a esta gente enferma del corazón. Que salga de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Quiero decirle algo. Ahora siente diferente a cómo se ha sentido hace mucho tiempo. Para que la gente sepa, había un espíritu tenebroso. Usted sufría mucho y estaba en cama. Pero ahora se ha ido. Usted está sanada. Sí, usted está bien. Tengan fe en Dios, por favor. Todos, unánimes, tengan fe. ¿Cómo está usted, Señor? Bien, siendo extraños el uno al otro, pero el Señor nos conoce a ambos. ¿Es verdad? Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra, y moró en Jesucristo, prometió morar otra vez en nosotros. Y lo que Él hizo, haremos nosotros también. ¿Cree usted que soy su profeta? La razón que digo eso es porque el ángel del Señor me dijo que hiciera que la gente me creyera. Y si no te creen, entonces conocerás los secretos de sus corazones, y entonces tendrán que creerlo. Pero usted sí me cree. Y además de creerme, usted mismo es un ministro del Evangelio. Y está aquí por una buena causa. Usted no está enfermo, pero tiene necesidad. Y desea un avivamiento como los antiguos. Eso está pidiendo. Todos queremos eso. Pongámonos todos de pie y pidamos este avivamiento. Dios Todopoderoso, que creaste los cielos y la tierra, te pido que rompas toda fuerza de demonios en este edificio. Que el poder de Jesucristo sea manifestado. Señor, no estamos derrotados. Satanás, te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo. Sal de esta gente. Tú y Dios, párense de esas sillas de ruedas. Denle la alabanza a cada uno de ustedes. kilometer la alabanza a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video.